Número 5 de nuestro curso de Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. El día de hoy, como tal, tenemos un tema atractamental para el desarrollo de la gestión de seguridad y salud ocupacional. Tenemos como tal la revisión de cada uno de los instrumentos de gestión de seguridad y salud de trabajo que vamos a tener. Y ustedes van a decir cuáles son estos instrumentos de gestión. Lo mencionamos en la primera clase y también hicimos énfasis en esto en la segunda clase. Los instrumentos de gestión de seguridad y salud de trabajo se van a dividir en cuatro. Tres de ellos son obligatorios y el otro, como tal, va a depender de una determinante que no vamos a ver también. ¿Cuáles son estos tres obligatorios y el opcional en base a la determinante? Bien, primero tenemos la política de seguridad y salud de trabajo, el plan de seguridad y salud de trabajo, el programa anual de seguridad y salud de trabajo y por último tenemos el reglamento interno de seguridad y salud de trabajo. Esto tendrían a ser como tal los instrumentos de gestión de seguridad y salud de trabajo que debo tener en el sistema de gestión. Parte como tal de la planeación que tiene el ciclo del THBA, planificar, verificar, hacer y actuar. La parte de planificación justamente debemos como tal diseñar estos instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pues parte de nuestra gestión primordial acerca de la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Dicho este preámbulo, como tal, mencionarles siempre, como tal, la clase es 100% participativa, por lo cual necesito la participación activa de cada uno de ustedes. De qué manera, como tal, pueden dar su opinión, punto de vista, acotación en el chat, o también como tal pueden realizarlo mediante el micro. Pero para esto, como tal, primero deben levantar la mano, como estoy haciendo yo, y de ahí como tal pueden dar su opinión, punto de vista, acotación, etc. Muy bien. ¿Queda claro? ¿Me comentan, por favor? A ver, estamos atentos. A ver, me comentan la situación que he mencionado como tal. Todo claro, ¿me comentan por ahí? Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con el desafío. Primeramente vamos a hablar acerca de nuestra política de seguridad y salud en el trabajo. Para esto, como tal, nos vamos a ir justamente a nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a aperturar esta ley de seguridad y salud en el trabajo, y la modificatoria y su reglamento. La modificatoria dada por la ley 30.222 y el reglamento dado por el decreto supremo 005.002.7a. Como lo que vemos acá, y las diferentes modificatorias que ha sufrido. Una de ellas como tal, la modificatoria dada en el año 2014. Bien. Entonces, acá como tal, en esta ley de seguridad y salud en el trabajo, es donde vamos a encontrar los instrumentos de gestión. ¿En qué apartado? Ya habíamos visto como tal los principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Vimos también como tal el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y luego como tal en el título 4, ahí abajo, en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. De ahí como tal es donde se habla. La planificación como tal, es donde también vamos a ver lo que es el plan y programa de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Pero todo parte desde los principios que va a tener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí lo tenemos. Título 5, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como menciona acá, el artículo 17 de nuestra presente ley. El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo. De conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Nuestros instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Alguna normativa internacional y la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el ámbito nacional. Bien. Ahora, este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También va a tener como tal. Sus principios. ¿Cuáles van a ser estos principios como tal de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A ver, teniendo en cuenta de que tenemos ocho principios de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Estos principios van a como tal complementarse. Y van a tener una similitud con los principios dados por la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cuáles van a ser esos principios que vamos a tener? Primeramente, asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. Propender al mejoramiento continuo a través de una metodología que lo garantice. Bien, acá vamos como tal el punto de la mejora continua también que debe tener nuestro sistema de gestión. El tercer punto, cuarto punto como tal, es mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores. Ese es un punto fundamental. Entonces, tiene que incentivar como tal la cooperación que va a haber entre cada uno de los trabajadores y la cooperación que se va a tener en materia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros, ¿no? Entonces, la cultura de prevención es fundamental. Lo habíamos hablado en nuestra clase número uno. Yo como supervisor de seguridad y salud ocupacional debes fomentar esta cultura de prevención en cada uno de los trabajadores. Siguiente, crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y viceversa. Entonces, tanto el empleador tiene que tener empatía con el empleador, como el empleador tiene que tener empatía con el empleador. Los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. Estos medios de retroalimentación como tal pueden ser un tema de una consulta, un buzón de sugerencias en donde se va a ver como tal la consulta y participación, más que todo la retroalimentación que va a venir de parte de los trabajadores, hacia el empleador. Bien. Siguiente, señor. Gracias. ¿Alguna duda o consulta sobre los principios que va a tener? ¿Alguna duda acerca de estos principios que se ha detallado como tal? ¿Alguna duda acerca de estos principios que se ha detallado como tal? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿Alguna duda acerca de estos principios que se han detallado como tal? ¿Alguna duda acerca de estos principios que se han detallado como tal? Bien. Vamos a continuar con el desarrollo como tal. Teniendo en cuenta los siguientes. Bien. A ver, muy importante como tal lo que menciona acá acerca de la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La participación, como hace mención acá, y sus organizaciones sindicales, es indispensable en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Respecto a lo siguiente. ¿Respecto a qué? Y luego lo vamos a ver. Ahora tenemos estos cuatro puntos. A ver, atentos con esto. La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. Bien. Entonces, como la bien mencionado, es fundamental como tal capacitar a los trabajadores en los centros de trabajo. Esto es un control importante. Lo vimos como tal en nuestra clase pasada que hace énfasis a los controles administrativos que se pudieran. Bueno, entonces, este punto es crucial para el desarrollo de nuestras actividades. Bien. Muy bien. Siguiente. La convocatoria a elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de seguridad y salud en el trabajo. También. Bien. El segundo punto, como tal, lo habíamos visto en nuestra clase pasada, acerca de la convocatoria que tiene que tener el sistema de gestión con respecto al comité. Yo también es muy importante, porque como tal, el comité va a referir un tema importante de consulta y participación en cada uno de los trabajadores, ¿no? Es muy importante esto como tal. Y, entonces, esto como tal, tiene que darse en los sistemas de gestión que vamos a tener que liderar a lo largo de nuestra trayectoria. Siguiente. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el sistema. Entonces, los colaboradores, trabajadores, que como tal, y los representantes que fomenten una cultura de seguridad y participen en este sistema de gestión de seguridad, deben tener su reconocimiento respectivo, ¿bien? Esto como tal, para poder fomentar a que ellos sigan teniendo iniciativas en materia de seguridad y seguridad en el trabajo. Y, por último, habla acerca de nuestra matricita, ¿no? La identificación de peligro, la evaluación de los riesgos, y también elaborar el mapa de riesgos que vamos a poner. ¿Bien? Bien. Luego de esto como tal, vamos a ver los siguientes. Tenemos como tal el artículo número 20, que hace alusión al mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y escalón del trabajo. Y luego tenemos también el artículo 21, que va a ser dado por las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad y escalón del trabajo. Un punto muy importante en el desarrollo de nuestro sistema. Pero, ¿dónde como tal vamos a abordar el primer instrumento de gestión de seguridad? Lo vamos a abordar en este punto, en el capítulo número 2, acerca de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Según el artículo 22, ¿qué menciona acerca de la política? El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito la política. ¿Bien? Punto muy importante, y esto es habitable también. Expone por escrito la política. ¿De qué manera? Ya lo vamos a ver. Y esta política, ¿qué debe tener? Primeramente, tiene que tener estos cuatro puntos, muy importantes. Toma mucha atención, porque esto tiene que tener su política. Primero, ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. O sea, tienes que, como tal, determinar el alcance que va a tener tu política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada, tener una fecha como tal, y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o de representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. Bien, este punto es crucial también como tal. Tiene que tener la fecha como tal y tener la firma de la máxima autoridad de la organización, en este caso el gerente general. Siguiente, ser difundido y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. Entonces, yo tengo que difundir esta política de seguridad y salud en el trabajo. ¿A quién? A cada uno de mis trabajadores. ¿De qué manera, como tal, lo puedo poner como tal en un medio de discusión masivo, por ejemplo, un periodo de comural? O también se lo puedo enviar a cada uno de mis trabajadores vía correo. También se hace la discusión al momento de que ingrese a cada personal en la selección y así sucesivamente. Bien. Y por último, ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas externas según corresponda. Bien, entonces estos cinco puntos como tal deben considerarse en tu política de seguridad y salud en el trabajo. Bien, hasta este punto me comentan dudas, consultas, aportaciones. Sí, todo claro, dudas, consultas. A ver, acá el señor Eduardo me decía todo claro. A ver, ¿alguno más? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Alguna duda? Sí, todo correcto, muy bien. Siguiente artículo, artículo 23, muy importante también para tu política. ¿Qué va a ser referencia el artículo 23? Los principios de tu política, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este caso, voy a tener los principios de la política que se van a convertir en los compromisos de tu organización. Bien. Como menciona acá, la política, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluye como mínimo los siguientes principios de objetivos fundamentales respecto de los cuales la organización expresa tu compromiso. ¿En qué es para expresar su compromiso? Primero, la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. Bien. Entonces, esto hace énfasis como tal, el primer principio que se va a tener, que ve reflejado en tus compromisos de tu política de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Muy importante esto. Segundo principio como tal, el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo y de otras prescripciones que suscriba la organización. Bien. Sabemos como tal que nuestra normativa se está actualizando constantemente. Entonces, es ahí donde abonde este tema, el cumplimiento de requisitos legales pertinentes. Bien. Algunos programas voluntarios y, bueno, si hay como tal una organización colectiva, lo ha dado por un sindicato mayoritario, también se tiene que hacer esta negociación colectiva, pero, ojo, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Inciso C. ¿Qué va a indicar el inciso C? Acá lo tenemos. La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en todos los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Bien. Muy importante como tal, hacer énfasis en la consulta y participación de los trabajadores en la organización y tener la garantía de que se está cumpliendo esto. Siguiente. A este punto habla de lo que es la mejora continua. La mejora continua del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acá se evoluciona una mejora continua. En que en tu gestión manual, como tal, no queda ahí. Constantemente se tiene que ir mejorando. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No solamente se va a ver reflejado en un punto. Y por último, el sistema de gestión de la seguridad que salió en el trabajo es compatible con los otros sistemas de gestión de la organización o debe estar integrado en los mismos, ¿no? Entonces, también acá se aluciona un principio. Al principio de integridad, ¿no? Debido a el sistema. Que tengo como tal integrar este sistema de gestión de seguridad a los otros sistemas de gestión, como de transversalidad o de medio ambiente. Entonces, estos puntos son muy importantes. Por favor, hay que tenerlos en cuenta. Porque en base a estos puntos como tal, es de que yo, en mi organización, debo implementar lo que son mis principios de mis políticas de seguridad y salud en el trabajo. Y esto como tal es obligable también. Tiene que cumplir con estos principios que establece el artículo 23 de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento. Muy bien. ¿Todo claro en este punto? ¿Alguna duda? ¿Se comentaron? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Bien. ¿Todo claro? Perfecto. A ver, este punto, el punto 24 y 25, es muy importante. Por lo tanto, hace alusión a que los trabajadores se integren y hay una participación efectiva en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y también el punto 25 va a ser alusión a las facilidades para la participación en este sistema de gestión, ¿no? Que se tiene que dar estas facilidades a los trabajadores. Muy bien. Y también el punto 25 va a ser alusión a las facilidades para la participación en este sistema de gestión, ¿no? Y también el punto 25 va a ser alusión a las facilidades para la participación en este sistema de gestión, ¿no? Y también el punto 25 va a ser alusión a las facilidades para la participación en este sistema de gestión, ¿no? Y vamos a ver alusión a las facilidades para la participación en este sistema de gestión en este sistema de gestión. Y la participación en este sistema de gestión en este sistema de gestión en este sistema de gestión, ¿no? de empleador con 20 o más trabajadores recuerda esto muy importante 20 o más trabajadores los que tienen menos de 20 como menciona acá su elaboración esta publicación esto según el artículo 74 del reglamento de la ley de seguridad es muy importante ahora esta vez número 2 como tal se va a dar un modelo de carácter ilustrativo en general no constituye un formato obligatorio de cumplimiento de algo ilustrativo como tal pero como tal tiene información mínima y esa información mínima como tal siempre se debe cumplir cuál es más en el objetivo del risk del reglamento interno de seguridad y salud de trabajo que se constituye en una herramienta de que contribuya con la prevención en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo a través del cual la gerencia general alta dirección de la empresa y la público-privada promueva la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales es más que todo para generar la prevención de riesgos por eso como tal en su estructura vamos a ahondar en cada uno de los puntos que va a tener este río como decía acá siendo el rizo un histórico instrumento importante para la acción y la cultura preventiva el artículo 75 que hace solución al río ha establecido la obligación de entrega a todos los trabajadores cuando sea obligatorio sea de 20 a más trabajadores mediante un medio físico digital bajo cargo o sea una vez que tú le entregues este río al trabajador el trabajador tiene que entregar un cargo de empleo realmente siempre está en la parte final en la parte final como tal la dice firme se tiene una evidencia de que le has entregado este reglamento interno de seguridad y salud de trabajo como menciono acá esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización a qué se refiere esto bueno el tema de intermediación es el punto del trabajo como tal yo tengo mi empresa pero yo no quiero que mis trabajadores a mí a qué me refiero con esto o sea ellos van a estar trabajando en mi empresa como tal van a seguir mis órdenes de función van a ser parte de mi sistema de gestión pero no van a estar en un camino porque porque voy a tener una empresa de intermediación para que se pueda cubrir esto y lo que es tercerización es ya cuando tal cuando yo tercerizó un servicio como tal por ejemplo yo tengo un trabajo de mantenimiento y no tengo el personal suficiente de mantenimiento para que lo ejecute los terceros no contrato a una empresa tercera para que me pueda ejecutar efectiva entonces a ellos como tal también les debo proporcionar el reglamento tanto para los de tercerización e intermediación en lo que menciona nuestra ley del trabajo ojo ley del trabajo no ley de seguridad y salud en trabajo esta obligación se extiende a los trabajadores al régimen de intermediación de tercerización a las personas de modalidad formativa el tema de las prácticas y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presenten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador o que si sea una visita como tal en su inducción de visita lo tienes que hacer la ilusión al río bien se entendió este punto hasta acá del río me comentan por favor si no claro alguna duda dudas consultas acotaciones me comentan por favor hola hola A ver, no caes en el brazo, me disculpa. Si se rifla, aplica cuando es de 20 a más trabajadores. En fin, de carácter obligatorio, es cuando hay de 20 a más trabajadores. Si tienes menos de 20 trabajadores, se rifla su comité, en este caso el RICES, facultativo. ¿Alguna duda? ¿A consulta que se tenga? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿A consulta? ¿Y el mínimo de personas cuánto es? ¿El mínimo para qué? ¿Para este reglamento? Ya lo expliqué. Es de carácter obligatorio cuando tiene más de 20 trabajadores. Y cuando tiene más de 20, es facultativo. O sea, puedo tener tres y es facultativo el reglamento. Ajá. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿A consulta? A ver, me comentan. A ver. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿A consulta? A ver. Bien, todo claro. Bien, entonces vamos a ver como tal la estructura que va a tener este RICES de la siguiente manera. Bien. La empresa, entidad público-privada, es el principal responsable de la aplicación y cumplimiento del presente reglamento. Y conoce la importancia del involucramiento y compromiso de todo el personal para avanzar en las mejoras en la prevención de los riesgos laborales. El presente reglamento será realizado periódicamente, de acuerdo a lo que termine el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué? Porque el comité como tal también te va a aprobar como tal tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y alguna modificación que esté hagan. Muy bien, ¿se entendió esto? Perfecto. Como dije aquí, el presente reglamento será revisado periódicamente, de acuerdo a lo que termine el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, ¿cuál va a ser la estructura? Ahí lo vamos a ver. A ver. Acá. Bien, la estructura va a ir primeramente en el punto uno, reducción ejecutiva de la actividad de la empresa, actividad pública y privada. La empresa tal, como tal, se dedica al rubro de tal, en la ejecución de tal punto, de tal lugar. Entonces, en otra cosa, como tal, lo vas a determinar el tipo de actividad que tiene la organización. El segundo punto va a ser dado por los objetivos y los alcances que van a tener en el sistema de gestión. El tercer punto va a ser dado por el liderazgo y compromiso. Cuarto punto, las atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité, de los trabajadores, de los empleadores, que les brindan servicios y es que los subieran. Entonces, cada uno de ellos va a ser dado en estos puntos. Tenerse responsabilidades, organización interna de seguridad y salud en el trabajo, implementación de riesgos y documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las funciones y responsabilidades de las empresas, entidades públicas o privadas que brindan servicios. Y de ahí, como tal, ya en el punto 5 y 6, voy a dar los estándares de seguridad y salud en las operaciones propias. Y el 6 va a ser dado para los estándares de seguridad y salud en los servicios de actividad con ellos. El punto 7 va a ser dado por la preparación y respuesta ante emergentes. Y con ello ya tendríamos, como tal, toda la estructura que va a tener el RIS. Ahora, el RIS, el modelo como tal, la 0.50, te define acá cada uno de los puntos que se va a colocar. Entonces, tú como tal, solamente tienes que hacer alusión a esto y poder completarlo, ¿no? Referente a lo que se tenga en tu organización como tal, adaptarlo a tu organización, este modelo de RIS. Bien, ¿se entendió? Me comentan. ¿Todo claro? Me comentan, por favor, dudas o consultas. Perfecto. Entonces, ya vimos como tal lo que es nuestro RIS, un tema muy importante acerca de este reglamento. Ahora vamos a ver el siguiente instrumento, que es acerca del plan de seguridad y salud en el trabajo. Lo bonito del plan, como tal, es que dentro del plan voy a tener también mi programa de seguridad y salud en el trabajo. Bien, lo vemos acá. Es el plan de seguridad y salud en el trabajo. El plan anual de seguridad y salud en el trabajo va a ser el documento que sirve para implementar el sistema de gestiones de seguridad y salud en el trabajo. Dicho sistema consiste en una serie de principios, políticas, métodos y mecanismos para evitar los accidentes y enfermedades laborales. El plan anual de seguridad y salud en el trabajo se debe considerar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Pero, ¿por qué menciona que en base a este plan se va a implementar el sistema de gestiones de seguridad y salud en el trabajo? Porque es parte de nuestra planeación, planificar, verificar, hacer actuar. Pero, ¿de dónde va a nacer todo esto como tal del plan? Ahora lo explicamos. Primeramente tú vas a tener tu política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política de seguridad y salud en el trabajo como tal va a tener tus principios. Estos principios se van a convertir en tus compromisos de tu sistema de gestión. Entonces vas a hacer una política de tu organización con tus compromisos. ¿Por qué son compromisos? Porque la organización se está comprometiendo a cumplir cada uno de estos compromisos. Y estos compromisos se van a hacer que están reflejados en base a los principios. Y estos principios en base a que están reflejados están reflejados a lo que mencionan. Esa es la normativa nacional de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una vez que ya tengo mis compromisos establecidos en la política, ¿qué va a pasar con esos compromisos? Estos compromisos se van a convertir en lo que son los objetivos generales. ¿Y dónde voy a trazar mis objetivos generales? Los objetivos generales como tal los vas a desplayar en tu plan de seguridad y salud en el trabajo. Específicamente en un punto, en el punto de tu cuadro de objetivos y metas. En ese cuadro de objetivos y metas como tal te vas a establecer tus objetivos generales. Cada objetivo general va a tener un objetivo específico. Y en base a esos objetivos específicos se va a tener como tal metas e indicadores. ¿Bien? Indicadores como tal para ver el cumplimiento de la meta. Y con esto el cumplimiento del objetivo específico. Pero para yo cumplir esa meta e indicador que necesito trazarme, necesito trazarme actividades. Y justamente en esa parte de programar las actividades es donde se va a ahondar como tal en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí como tal se va a interrelacionar cada uno de mis instrumentos. Y bien es cierto, en el plan que tiene para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todo va a partir siempre desde mi política. ¿Por qué? Porque yo, primero, desde atrás cumpliendo mis actividades, estoy cumpliendo mi programa de seguridad y salud en el trabajo. Si cumplo mi programa de seguridad y salud en el trabajo, voy a cumplir actividades que me van a hacer cumplir mis metas e indicadores. Si cumplo mis metas e indicadores, voy a cumplir mis objetivos generales. Si cumplo mis objetivos generales, voy a cumplir mis objetivos generales. Y por último ya, si ya cumplo mis objetivos generales, estoy cumpliendo con mis compromisos. ¿De dónde saqué estos compromisos? De los principios. Y ahí como tal, estoy cumpliendo con lo que menciona la normativa nacional de gente. Bien, entonces todo se interrelaciona de esa manera. ¿Se entendió? Me comentan por favor. ¿Se entendió? Sí, ¿hay alguna duda por ahí? ¿Alguien me botó la mano? Sí. ¿Todo claro? ¿Me comentan? ¿Dudas, consultas? Sí, señor Eduardo, lo escucho. Sí, señor Eduardo, alguna duda. Sí. ¿Está todo claro? Entonces, para ver la estructura como tal del programa, como vamos a verlo acá. Bueno, acá va un poco de base legal, pero bueno, ya hemos ahondado en lo que hemos visto, que también va a ser práctico número 2. Y aquí lo tenemos como tal. ¿Cuál va a ser la estructura de este plan anual de seguridad y salud en el trabajo? También, adivinen dónde lo vamos a encontrar en nuestra resolución ministerial 050. ¿Dónde? ¿Dónde va a estar? Vamos a ir al anexo número 3. El anexo número 3, como les había mencionado, va a constar de 5 puntos. El primer punto es la lista de verificación de alineamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Llegando al plan, vamos a volver a poder verificar esto. Y acá, como tal, el punto 2 y 3 va a estar dado por el plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Y el punto número 3, la... Bueno, el punto 3 ya lo vimos en la clase pasada, que va a estar dado por ley en la situación. El punto 2, como tal, va a hacer énfasis en el plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces vamos al punto número 2. Este punto número 1, no se olviden, ahorita vamos a volver a este punto. Pero el punto número 2 va a estar dado por lo siguiente. Bueno, tenemos el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles, con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización sindical. Como menciono acá, la planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, permite a la empresa y entidad pública o privada lo siguiente. ¿Qué va a permitir? Primeramente, cumplir como mínimo las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva, mejorar el desempeño laboral en forma segura y por último mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y saludables. Como menciono acá, el plan anual va a ser constituido por un conjunto de programas, dado por el programa de seguridad y salud en el trabajo, el programa de capacitación y entrenamiento y el programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo, que no es más otro que el programa de salud ocupacional. A ver, acá hay una consulta de la señorita Lizeth. ¿Qué diferencia es el plan y el programa? El programa como tal va a estar dentro del plan. El plan como tal va a ser un instrumento de gestión más estructurado, donde justamente ahora vamos a ver esta estructura y dentro como tal de esa estructura en un punto como tal hace énfasis al programa. El programa más que todo va a ser dado por una serie de actividades trazadas en tu gestión anual. ¿En base a qué? En base al cumplimiento de los indicadores y metas de tus objetivos específicos de tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? ¿Se entendió, señorita Lizeth? ¿Sí? ¿Me comentan? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? A ver, si me he ido a la leche, ¿todo claro? ¿Todo claro? Ya. ¿Todo claro en ese nombre? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la estructura que va a tener el presente plan anual de seguridad y salud en el trabajo? ¿Va a ser dado por lo siguiente? Tenemos el alcance, el alcance de tu sistema de gestión, cómo va a ser dado para cada una y todas las actividades que se realiza, o cómo tal vas a tener un plan anual por un proyecto específico. Puede ser, cómo tal, les dije, cómo tal, el punto de, en el comité, que hay organizaciones que están situados en diferentes proyectos a nivel nacional. Entonces, en cada uno de esos sistemas de gestión, tienen que, cómo tal, tener su propio plan. Entonces, tu alcance va a ser para el ejecución de actividades en ese proyecto. El punto número dos, les dije que íbamos a hablar de este punto. Línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para esto, como tal, se va a utilizar la lista de verificación de los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que está basado en la ley de seguridad y salud en el trabajo, en la ley 29.783. Vamos al punto de arriba. ¿Cómo va a estar dada esta lista de verificación, o también llamado línea base? A ver, esta lista de verificación del sistema SST va a estar dada por lineamiento. En cada uno de estos lineamientos vamos a tener criterios. Y en base a esos criterios se va a tener indicadores. Entonces, va a ser como una especie de, sumimos nombre, lo hice, lista de verificación, checklist, donde vamos a verificar si cada criterio se está cumpliendo con el indicador establecido. Por ejemplo, el primer lineamiento es compromiso de involucramiento. Solo tengo un criterio, el criterio de principio. Y ese criterio de principio tiene como tal 10 indicadores. Ajá. 10 indicadores, y ahí como tal en cada indicador vamos a denotar si está cumpliendo esto en base a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de nuestra organización. Como por ejemplo, el empleador proporciona los recursos necesarios para que simplemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí vas a poner si se cumple sí, si no se cumple no. Y así como tal, va a haber diferentes lineamientos con criterios de cada criterio con su indicador. El lineamiento número 2 va a ser la política de seguridad y salud ocupacional con sus criterios, política, dirección, liderazgo, organización y competencia. El lineamiento número 3, el planeamiento de aplicación con sus criterios, diagnóstico, planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, objetivos y el programa de seguridad y salud en el trabajo. Con eso van a ser mis criterios. El lineamiento número 4, implementación y operación, y ahí vamos a tener los siguientes criterios. Estructura y responsabilidad, capacitación, medidas de prevención, la preparación y respuestas de emergencia, la gestión de contratistas, dada por contratistas, subcontratistas, empresa, entidad pública o privada, servicios de cooperativa, la consulta y comunicación, y ahí como tal tendríamos esos criterios. Siguiente lineamiento, tenemos la evaluación normativa, ahí tenemos los siguientes criterios, bueno, criterios, requisitos legales y de otro tipo. Ese sería el único criterio que mostraré. Sexto lineamiento, la verificación, ahí tenemos los criterios de supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño. Salud en el trabajo, accidentes e incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva. También tenemos la investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, control de las operaciones, el cambio, auditoría, y ahí como tal quedaría ese sexto lineamiento. Séptimo lineamiento, control de información y documentos, ahí tenemos los siguientes criterios, documentos, control de la documentación y de los datos, gestión de los registros, y ahí como tal quedarían los criterios. El siguiente lineamiento va a ser la revisión por la dirección, ahí tengo los siguientes lineamientos, la gestión de la mejora continua, y ahí como tal sería el único criterio. Cada criterio, como les dije, tiene su propio lineamiento como tal. Entonces, esto como tal me va a servir como un cumplimiento para determinar si es que nuestro sistema de gestión de seguridad y salón de trabajo está cumpliendo con cada uno de estos indicadores que mencionan los criterios y los líneas. ¿Bien? ¿Se entendió este punto como tal? Me comentan, por favor. Me comentan todas las consultas. Sí, todo claro, dudas, consultas. Sí. Sí, todo claro, continuamos. Bien. El tercer punto como tal va a ser dado por su política de seguridad y salón de trabajo. Entonces, aquí también tiene que hacer énfasis en su política. En base a los criterios, a los compromisos, a los principios que define el artículo 23 de nuestra ley de seguridad y salón de trabajo. ¿Bien? Punto número cuatro, tenemos como tal nuestro cuadro de objetivos y metas. ¿Bien? Los objetivos y metas en el sistema de gestión de seguridad y salón de trabajo. Tenemos como tal en este cuadro de objetivos y metas, objetivos generales, objetivos específicos, mi meta e indicador, como les dije. Esto, ¿de dónde van a ser? De tus compromisos de tu política. Tus compromisos de tu política se van a convertir en tus objetivos generales. Tus objetivos generales van a tener objetivos específicos y los objetivos específicos van a tener lo que son metas e indicadores. Y se tiene que definir responsables para cada uno de el cumplimiento de esta meta en base al indicador. ¿Bien? Ahora, como les dije, si hay meta e indicador, tiene que haber actividades para ver el cumplimiento. Entonces, es ahí donde vamos a programar todo nuestro programa de seguridad y salón de trabajo. Punto número cinco. Debemos conocer alusión al comité de seguridad y salón de trabajo como tal o el supervisor de seguridad y salón de trabajo. Sentimos como tal en nuestra clase pasada, bueno, en nuestra clase pasada, acerca de este punto. ¿Cuándo vamos a tener un comité? ¿Cuándo vamos a tener un supervisor de seguridad y salón de trabajo? Que al igual que en el RIS, ¿de qué va a ser determinante? Va a estar determinado por la cantidad de trabajadores que se tenga. En este caso, ¿cuánto era la cantidad mínima? La cantidad mínima para tener un comité o un RIS es de veinte a más como tal. ¿Bien? Recuerden esto siempre. Veinte a más. Trabajadores. Siguiente, te voy a hablar de la hiperfe como tal. Entonces, acá tienes que definir tu metodología, tu procedimiento también para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y también acerca de tu mapa de riesgos. El mapa de riesgos como tal va a ser un mapa, su mismo modelo dice, con pictogramas acerca de las correctas señalizaciones, advertencias, obligaciones y previsiones que vas a tener en tu centro de labor. Número siete, tenemos como tal la organización y responsabilidades. Acá como tal se tiene que definir las responsabilidades del sistema de gestión. Desde el punto más alto, que es como tal tu gerente general, hasta el punto más bajo que vendría a ser tu trabajador. Cada quien va a tener un rol relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salón al trabajo. Punto número ocho, las capacitaciones en seguridad y salón al trabajo. Acá como tal se tiene que mencionar e incluir tu programa de seguridad, tu programa de capacitaciones de seguridad y salón al trabajo. Dentro de tu programa anual de seguridad y salón al trabajo también vas a obtener un apartado, que es el programa de capacitaciones de seguridad y salón al trabajo. Bien, punto nueve, como tal los procedimientos que va a tener la organización y el sistema de gestión. Entonces, acá vas a mencionar toda tu lista, ¿no?, de procedimientos que tienes. ¿Claro? Perfecto. De acuerdo a lo que establece la ley. ¿Qué procedimientos tenemos ahí? Tu procedimiento de investigación de accidentes, tu procedimiento de la I per se, tu procedimiento de inspección, tu procedimiento de... También puede ser de herramientas manuales, etcétera, etcétera, etcétera. Número diez, como tal, las inspecciones internas de seguridad y salón al trabajo. Se determina el equipo de trabajo y los tipos de inspecciones internas que se realizarán, como tal. Bien. Arcovivos de nuestra clase número dos acerca de las situaciones que se pueden realizar, pueden ser planeadas y no planeadas, como tal, ¿no? Entonces, acá como tal se va a tener esta determinada. Punto número once, va a ser alusión a la salud ocupacional, es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tiene que haber un apartado que tiene que hacer énfasis a este punto de la salud ocupacional. Bien. Ahora, en esta parte de la salud ocupacional, como mencioné acá, todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores. ¿Cuál es la finalidad de la salud ocupacional como tal? La prevención de la proliferación de las enfermedades ocupacionales. O que se pueda desarrollar una de esas, ¿no? Y también el cumplimiento de su programa anual de salud ocupacional. Este tema. Bien. Punto número doce, tenemos el tema de la gestión de contratistas. ¿Qué vas a hacer? Vas a establecer lineamientos de seguridad que se han dado en el trabajo para establecer el ingreso de esos clientes, sus contratistas y proveedores, ¿no? De servicios que vas a tener. Punto número trece, vas a tener el plan de contingencia. Establecen procedimientos y acciones básicas de respuesta que se toman para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y o estado de emergencia durante el desarrollo del trabajo. ¿Qué tiene que descubrir? El manejo de sustancias peligrosas y el plan de respuesta emergente. Bien. Estos dos puntos como tal tienen que abordar en tu plan de conciencia. Punto número catorce, muy importante. La investigación de accidentes e incidentes de enfermedades ocupacionales. ¿Qué va a ser esto? Va a ser un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar qué? Los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad. ¿A qué se refiere con red de causalidad? La causa por la cual se dio este evento dado por accidentes e incidentes. De este modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Se menciona las actividades a realizar ante estos sucesos. Punto número quince como tal también hace ilusión a las auditorías. Sabemos que como parte de la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que dentro del sistema de gestión apliques a esas auditorías. Entonces, ¿cuántos tipos de auditorías tenemos? Lo vimos en nuestra clase número dos en el registro de auditorías. Ya tenemos tres, ¿no? Las auditorías internas que van a ser dadas por un auditor que va a estar dentro de la organización. También la auditoría de cumplimiento legal, lo que a mí llamada MINTRA, que tiene que ser por un auditor del Ministerio de Trabajo registrado. Y la auditoría como tal externa, se va a unir un ente externo a auditar. Punto número dieciséis, tenemos las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tiene que ser alusión y que debe estar colgido con lo que menciona el registro de estadística de seguridad y salud en el trabajo que hace mención con el anexo número uno que también le presenta resolución en el registro de los cincuenta. Punto diecisiete, tenemos la implementación del plan. Para esto, como tal, se tiene que tener un presupuesto para la implementación del sistema de estación de seguridad y salud en el trabajo. Y en base a qué me voy a pasar para implementar este presupuesto. En base a cada una de las actividades que voy a trazarme en mi programa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá como tal, se tiene que ejecutar las actividades y cada una de esas actividades va a tener un valor establecido. Entonces, ¿dónde vamos a ver eso? Lo vamos a ver en nuestro programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Porque mi gestión es anual, en solo un año. Es parte de mi mejora, como tal, va a seguir mejorando esto año tras año. Como les dije, tu objetivo general va a tener objetivos específicos. Este objetivo específico va a tener una meta indicador. Ahora, esa meta indicador va a tener actividades. Es una actividad que me la voy a programar en el año. ¿Cuántos semestres tenemos en el año? Tenemos 12 meses. Entonces, ahí me la voy a programar. Y según la programación voy a establecer cuánto va a ser el costo por la ejecución de esa actividad. Teniendo el costo por la ejecución de esa actividad, se va a tener el presupuesto de cada objetivo específico. Y teniendo el costo de cada objetivo específico, se tiene el costo de los objetivos generales. Teniendo el costo de los objetivos generales, se tiene como tal el costo de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y con eso ya tendré aquí mi presupuesto. Bien. ¿Se entendió este punto hasta acá? Me comentan, por favor. ¿Puedo clavar hasta acá? ¿Puedo clavar hasta acá? ¿Sí? ¿Todo claro? Correcto. Continuamos. Ahora tenemos más alineamientos. Esto lo vamos a poder observar. En los últimos dos días sería el punto 18, que se va a hacer la opción de mantenimiento de todo registro. Y también en este punto ya lo habíamos visto en la sección número 2, acerca de cuánto va a ser el tiempo que te va a establecer el artículo 35 para guardar los registros, ¿no? Y también acerca de la exhibición que te hace ilusión en el artículo 88, acerca de los occidentes y que tienes que tener tu archivo activo de los últimos 12 meses, ¿no? Y si hay algo como tal que quieras realizar en meses anteriores, tiene que dar un tiempo potencial. Ahora, ¿la revisión del sistema de gestión a cargo del empleador tiene que realizar? Claro que sí. La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como tal, se realiza por lo menos una vez al año para ver el avance y para ver si ha cumplido con cada una de sus metas indicadoras. El alcance de la revisión debe definirse según las necesidades y los riesgos presentes. Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben recifrarse y comunicarse. ¿A quién? A las personas responsables de los aspectos críticos y partimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que se pueda tomar las medidas oportunas. En este caso, ¿quién va a ser el encargado de darle seguimiento al sistema de gestión? Vas a ser tú como encargado de o supervisor de seguridad y salud ocupacional. Y también, ¿a quién se va a comunicar al comité? Porque el comité también tiene que saber como es un órgano de consulta y participación de la organización también tiene que estar como tal constantemente informado acerca de los avanzos del sistema de gestión. Muy bien, y con esto como tal ya delimitamos cada uno de los líneas y de los fundos que va a establecer la estructura del plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Bien, la lista que ya lo... Entonces, esto como tal ya lo definimos en qué va a estar establecido según nuestra resolución de 0.50. Como tal, hay un ejemplo de lo que puede ser un programa de salud ocupacional, ¿no? Dando por cuenta de las actividades que se van a relectar se programan en base al año, ¿no? De enero a diciembre y vas a programar dos actividades. Y en la parte de abajo también es muy importante que en tu programa ejecutes un seguimiento para ver si ejecutaste la actividad o no la ejecutaste. ¿Para qué? Para ver el porcentaje que avance y en base a eso ver el cumplimiento de tu programa de salud ocupacional. Y, bueno, esta también esta acción también se realiza con tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo. También hay indicadores proactivos como tal indicadores reactivos, ¿no? Estos indicadores proactivos refieren un aumento significativo en la mejora del sistema de ejección y los indicadores reactivos son como tal para reaccionar ante una dirección latente en tu sistema de ejección, ¿no? Son dos puntos importantes que tienes que también considerar. Muy bien, vamos a observar un pequeño video. ya eso como tal lo pueden observar en su momento en el problema. No está como tal situado tanto así acerca de la clase del día de hoy y a lo más importante como tal se ha definido dado por mencionar, los puntos importantes de tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Bien, muy importante como tal acerca de las auditorías. Una auditoría como tal sirve para ver, ¿no? la mejora continua, pero también tú te puedes trazar dentro de tus objetivos y metas también como tal un objetivo que vaya dirigido a las no conformidades que puedes emitir en las auditorías. ¿Qué es una no conformidad? Una auditoría se realiza por haber el cumplimiento legal también que tiene tu sistema de gestión. Entonces, cuando hay un punto de desviación que no está cumpliendo como tal la normativa, es ahí donde se colocan las no conformidades. Entonces, en base a estas no conformidades tú puedes trazarte un indicador y una meta. ¿Cuál sería el indicador? El indicador sería el número de conformidades cerradas entre el número total de conformidades registradas. Número de conformidades cerradas se refiere a las que ya se hizo con proceso de investigación, porque las no conformidades también se investigan y se aplicaron medidas correctivas para que nunca más pueda pasar esta no conformidad. Y en base a este indicador también le vas a colocar una meta. que va a estar dado por el 95% como menciona el caso. Bien, parte muy importante también acerca del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, vas a tener que establecer el programa de capacitación que va a estar dentro de tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Lo que menciona como tal nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo dado en el artículo 35 es que deberá realizarse el número de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo, siendo esas específicas a los riesgos laborales, así como desarrollarse dentro de la jornada laboral. ¿Cuál va a ser el objetivo principal de lo que menciona el artículo 27, 28 y 29 del reglamento? Va a ser como tal sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos durante el desarrollo de sus actividades y brindar las herramientas y medios necesarias para hacer frente a esto. Entonces, cuatro capacitaciones como tal es lo mismo. Ustedes van a preguntar ahora, ¿puedo tener más de cuatro? La respuesta es que no hay ningún problema siempre y cuando la juntas, porque eso también es auditable. Mínimamente tienes que cumplir tus cuatro. Si quieres programarte más ya como tal es parte de tu gestión. Bien, perfecto. Bien, ya llegamos al final de la clase como tal, no antes mencionando si tenemos alguna duda, consulta o atención acerca de la clase recibida el día de hoy. La estructura del RIS está en nuestra resolución inferior 0.50. Esta resolución que hemos estado viendo a lo largo de las clases, nuestra clase número 2, ahí como tal está presente un hipervínculo de este PPT. Bien, alguna otra duda, consulta que se tenga, me comentan, por favor. Duda, consulta, acotaciones, me comentan, por favor. Pero claro, ninguna duda, consulta, me comentan. ¿Sí? ¿Todo claro?